Perito Hola que tal muy buenas Bienvenidos a una nueva serie que estoy creando acá Se llama Aprendiendo Juntos Entonces... ¿De que va eso? Bueno En esta primera y segunda temporada Vamos a tratar de los fundamentos de la fotografía Iso, exposición Etc, etc Luz, historia ¿Vale? ¿Pero cómo así? ¿Primera y segunda? ¿Cómo así? Bueno, ese es el plano Tengo ahí dibujado Tercera y cuarta temporada Y yo no tengo idea de cuánto tiempo va a demorar eso Pero también todo depende Todo depende de que De que eso crezca, de que el canal crezca De que De la interacción entre ustedes y yo Y vamos viendo, ¿no? ¿Por qué Aprendiendo Juntos? Primero porque Eso es un intercambio O sea, yo voy a compartir lo que sé Ustedes Ustedes Por sus lados Me pueden corrigir ahí Si yo me equivoque Y ahí vamos Aprendiendo Juntos ¿Vale? O sea, no es No es una cosa unidireccional Es algo de De cambio Cange ¿Vale? Y segundo porque Cuando uno trata de Comunicar al otro Algo que sea Algo de su experiencia Ahí Él ve Esa persona ve Y aprende más también Yo haciendo eso Yo estoy aprendiendo un montón Porque Tengo que estudiar más Tengo que Y cuando tú Tentas comunicar Tú tienes que encajar las cosas de otra manera Y aprende más, ¿no? Entonces Acá todo el mundo aprende juntos Y no hay uno que sabe más Que sabe menos Y eso, sí Entonces Bienvenido Ojalá puedas suscribirte acá Y hacer que este canal crezca Para que haya cuarta Quinta Sexta Sétima Y vamos Vamos bueno Vamos aprendiendo juntos ¿Qué te parece? Deja en los comentarios ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? ¿Te parece una idea de mierda? Pone 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 Gracias.